En este 15 de septiembre tenemos que retomar nuestro orgullo por nuestro país. Estamos en el momento de una transformación que hemos logrado a base de mucha lucha. Hemos conquistado victorias que nos habían dicho que era imposible conquistar o lograr. Es momento de ir consolidando nuestro México, haciendo una nación muy fuerte que ha sabido defenderse de la traición. Somos un país orgulloso y fuerte y que lo hemos defendido con ese amor, ese coraje. Hoy México está más vivo que nunca y con un gran colorido. ¡Viva los pueblos! ¡Viva nuestra gente! ¡Viva México! ¡Viva Iscali! Jonathan Guadarra Mamontes, cuarto regidor de este municipio de Coatulán, Iscali, les envío un cordial saludo y al mismo tiempo para felicitarlos por este gran día que es el Día de la Independencia. ¡Y celebremos con sana distancia y ¡Viva México! Hola, yo soy Meivi Segura, quinta regidora de Coatulán, Iscali. Un mensaje breve para estas fechas, para todos es algo muy importante, es nuestro aniversario de la independencia. Felicitar a todo Coatulán, Iscali, por este aniversario de nuestra independencia. Muchas felicidades México, muchas felicidades Coatulán, Iscali. ¡Que viva México!